¡Suscríbete al canal! La mente humana no está preparada para amanecer pensando que ese será su último día de vida. Pero yo creo que eso es un lujo, no una maldición. Saber que llega el fin es una liberación. El momento de hacer inventario. Son más y mejor armados. Estamos locos, esto es un suicidio. Pero la arena y las rocas manchadas por miles de años de guerra... Todos nos recordarán por esto. Porque, de todas las posibles pesadillas, esta es la que nosotros escogimos. Avanzamos como un aliento exhalado por la Tierra. Con fuerza en nuestros corazones y un objetivo en mente. Nosotros, yo, mataremos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Tango de frente! ¡No ataque aún! Una patrulla se acerca A la izquierda, ya Que pasen Batcher 7, Oxide Hemos perdido contacto con Disciple 4 Probablemente sea la tormenta de arena O un fallo del transmisor Que vaya un equipo a mirar, cambio Recibido Oxide Mandaré a Vincent y Lambert Batcher 7, corto Cárguese al guardia que está fumando O espere a que se largue Buenas noches Vamos Cuidado Dos tangos por este pasillo Nada de disparar Y a la izquierda Disciple 5, Oxide ¿Cómo va todo? Cambio Soap Tenemos dos tangos con luz táctica bajando bajo esa luz roja justo delante Para mí el de la derecha A mi señal Tres Dos Uno Adelante Disciple 6 Hemos perdido el contacto con Disciple 5 Echen un vistazo En lo alto de la escalera Es mío Entendido Oxide Estamos en la pasarela rumbo a la sauna Espere Disciple 6 Disciple 6 Con sigilo Entren y arrasen Pues ya vamos Prepárese Carga colocada Lista para explotar Vamos Entramos Entramos Vamos Foxtrot por la izquierda Búsqueda Echo Charlie Vamos Están aquí Fuego Arranco a la una Atentos Hay que batirlos Siguen fielmente el manual del K Manténganlo en la raya Se mueven Hombre abatido ¡Fuego abatido! ¡Fuego abatido! ¡Branco a la una! ¡Bella cabeza es mejor! ¡Apunten alto y concentren los equipos! Pueden disparar Charlie Vamos Disciple 9 Su retaguardia acaba de diñarla No es posible Hemos despejado la zona Nadie es tan bueno Es Bryce Guárdenlo prioritario y quemen el resto Equipos artilleros Reténganlos hasta que podamos salir Un escudo antidisturbios Lo necesitaremos Oxide aquí a matar uno Tenemos persona no autorizada De la pasarela Repito El personal no autorizado en la pasarela Quedaban descubriendo Vaya adelante con el escudo Tome cobre de los enemigos Equipo alfa Vuelvan al punto Adiós Pueden disparar Ya que iba a ir a matar Lo voy a apuntar bien Sale corriendo Ha caído Listo Despejado Entremos Hombre abatido Batser 1-5 Reúnanse en el nido Y prepárense para escoltar A Gold Eagle A la ZA Gold Eagle debe de ser Per Si acaba el tiempo Vamos Movimiento Un herido Use granadas contra sus escudos Ojo a sus sectores Y mantenga la disciplina de tiro Veo movimiento Cúbreme Bien Ataqueado Contacto al este Un herido Ataque por los frangos Tango abatido Conmigo están prácticas Estos tipos son de SAS Contacto al este ¡Gracera! Granada 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 Lujo Equipo Alpha Vuelvan al punto Jenter Hombre abatido Están al descubierto Ojo a sus sectores Y mantenga la disciplina de tiro Hombre abatido Recargo Salen De la cobertura Recargo Conozco estas prácticas Estos tipos son del SAS Granada Granada Movimiento Granada, bajo Movimiento Granada Insistan por el flanco A estos tipos se los vendo Disciple 3 Flanqueo por el sector Charlie Zulu Batcher 2 entrando al sector Papa Quebec Hombre abatido Veo movimiento Reconocimiento Reconocimiento Un herido Caen con azul Sale corriendo Estoy seco Ya noto el día de pan Más tranquilo Imposible Púranme Recibido Siguen fielmente Manuel del SAS Ya noto el día de más Tranquilo Imposible Recargo Voy a recargar Pueden disparar Charlie va a interceptarlos Hombre abatido Hombre abatido Infantería en movimiento Voy a recargar Los enemigos se han infiltrado en el complejo Eliminen a los cincuados Disciple 3 Flanqueo por el sector Charlie Zulu Descargo Descargo Contacto al sudoeste Granada Capto movimiento Un herido En la cabeza es mejor Apunten alto y concentren los tiros Reconocimiento Contacto al sudoeste Un herido Oxide Batchel 5 Tengo un cable detonador cortado Necesitamos 10 minutos para preparar el camión y tener a punto los explosivos Cambio Negativo Se mueve Con el que requiere esas cargas listas en menos de 3 No fallen Corto Han cerrado la sala de control Una carga en el marco de la puerta Blanco captado Aviso a todas las unidades Aquí Colegal Zona en peligro Procedo a ejecutar la directiva 116 Bravo Si siguen dentro Anule los controles de la puerta con el teclado Abra la puerta ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Corra! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Excalibur Aquí Colegal Misión disparo Fuerza objetivo Romeo Peligro inminente Está a unos 100 metros de su posición señor No es una sugerencia Vamos Entendido Fuego Peligro ¡Segado! ¡Segado! ¿Desde cuándo le importa a Shepard el peligro? ¡Vamos! ¡No se aleje y sígueme! ¡Segado! ¡Este es Hulk! ¡Ya! Señor, la tormenta de arena se deja sentir Es muy peligroso volar Bien, D-18-10 Nosotros cogeremos las bollas Bien Para no obtener una postura efectiva ¡Me faltaría enemiga en marcha! ¡Hombre! ¡Aguanta la postura! ¡Escalibur ¡Cúbrame! ¡Escalibur ¡Aguanta la postura! ¡Ataque muchachos! ¡Escalibur Pueden disparar. Charly va a interceptarlos. Voy a disparar. Hombre, qu'est-ce qu'il y a ? Se mueven. Poublan-me. Retrolar tous les deux. ¡Se escapa! Tranquilos y profesionales. Solo tiros en la cabeza. ¡Soup! Shepard habló de Zodiacs. Habrá un río cerca. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!